El paso de la negación de San Pedro, propiedad de la Hermandad del Prendimiento de Orihuela, formará parte de un viacrucis que tendrá lugar en agosto del próximo año en Madrid, con motivo del encuentro mundial de jóvenes con la presencia del Papa Benedicto XVI. El Cardenal y Arzobispo de Madrid, Rouco Valera, ha elegido 14 grupos escultóricos de toda España para participar en el evento, entre los que se encuentra la negación de San Pedro del escultor Federico Coullout Valera, como único paso seleccionado de Orihuela. El paso será trasladado a Madrid en esas fechas, donde será custodiado en una de las iglesias de la capital, hasta el momento del viacrucis. Según ha podido saber Tele Orihuela, la Hermandad del Prendimiento se encuentra muy satisfecha porque su paso haya sido elegido para un acontecimiento internacional. Esta noticia la transmitirá la Junta Directiva de la Hermandad del Prendimiento a sus hermanos en una próxima asamblea que tendrá lugar el próximo 22 de febrero.